de contenido que está por llegar al Crusader Kings 3. Hay parte de este contenido que va a ser en DLC, hay parte de este contenido que va a ser gratuito con el parche, ¿vale? Con el parche 1.5. Para los que os suene esto, este lo vimos ya un poco por encima la semana pasada, hace referencia a los cargos de títulos nobiliarios menores que hacen su regreso desde Crusader Kings 2, ¿vale? En Crusader Kings 2 teníamos cosas como el entrenador de Cisnes, el tutor de la corte, etc., ¿vale? Pues aquí vuelven a Crusader Kings 3. En esta primera imagen, el teaser, es que tenemos la figura del arquitecto real, ¿vale? Básicamente, este es un evento que le ha aparecido al jugador, en el que se están planteando construir un... un... un muro. Eh, Trax, ¿por qué no subes las campañas a YouTube? Perdona por... por no responderte. No sé, subo bastantes vídeos, resubo bastantes vídeos a YouTube. Pero bueno, podría resubir campañas, en verdad, pero es que no sé si llamarían mucho la atención. ¿Sabes? En plan, no tengo claro muchas veces si subir campañas o no. No sé nunca exactamente qué vídeos subir y cuáles no. Pero bueno, los muros de Woodburgo. Y como veis, una de las opciones que aparece es que el... nuestro arquitecto real supervise la construcción, ¿vale? Si hacemos esto, pues podemos ganar unos bonus. Tenemos un porcentaje de ganar algunos bonus o de que salga mal, por supuesto, ¿no? Porque no olvidemos que esto es Crusader Kings 3. Aquí tenemos otro evento. Este básicamente es un evento relacionado con la figura del tutor de la corte. El tutor de la corte, chicos, es el que va a enseñar lenguas a los personajes que tengamos en nuestra corte. El que va a enseñar distintos idiomas. En este caso parece que debe ser un gobernante persa y que tiene una población que debe ser asiria. Y como no hablamos la lengua de los asirios, pues no están... Los asirios no están muy satisfechos con que no hablemos su lengua. Y podemos decidir aprender el lenguaje, como vemos aquí. Y con un 90% de probabilidades aprenderemos el lenguaje asirio a lo largo de unas semanas. ¿Vale? Quiero que le enseñen Klingon a mis hijos, también estaría bien. Y finalmente el último que nos presentaban en el teaser es el copero. ¿Vale? Básicamente como que nuestro personaje principal había ido a beber algo o había ido a comer algo. Y parece que estaba envenenada la copa o que había como algún elemento que le ha hecho que le siente mal la comida. Y dice que degenerado cruel está detrás de esto. Y gracias a nuestro copero, gracias a ese personaje, a ese cargo menor que tenemos, pues... Hemos evitado ser asesinados o ponernos malos o lo que sea. ¿Vale? Este era el teaser de la semana pasada. Vamos a ver ahora el nuevo. ¿Qué significa mejor en el título? Es la campaña que estamos haciendo en el EU4, que luego la vamos a continuar. ¿Cuándo saldrá nuestro Step Back? Yo imagino que a finales de año, por noviembre, octubre-noviembre. Lo mismo con Royal Court, chicos. Yo creo que saldrá para octubre o para noviembre. ¿Vale? Vale, vamos con el teaser de hoy. Esto lo han publicado hace un ratillo. Y son, si no me equivoco, nuevas tradiciones. Voy a refrescaros un poco qué son las tradiciones, por si alguien no se acuerda exactamente. Las tradiciones son básicamente como rasgos que van a tener algunas... Bueno, todas las culturas van a tener sus distintas tradiciones. Algunas culturas van a... Bueno, todas las culturas van a tener alguna tradición. Entonces, va a haber muchas tradiciones y nos han ido presentando algunas. ¿Vale? ¿Ves para 2022 el Victoria 2? Entiendo que te refieres al Victoria 3. Sí, lo veo para 2022 tranquilamente. Yo supongo que saldrá rollo para marzo o abril del año que viene, si todo va bien. Pero no lo sé. Hablo un poco por sensaciones. Bueno, vamos con la primera tradición que nos presentan hoy. Es el caritativo. Tradición de caritativo. Nos da lo siguiente para todos los personajes que sean de esta cultura caritativa. El rasgo de generoso va a ser más común. El rasgo de compasionado va a ser más común. Un compasionado es como misericordioso. ¿Misericordioso? ¿O cómo era el de compasionado? ¿Cómo se traducía el de compasionado al español? Era como misericordioso, ¿no? O preocupado o algo así. Sí, neuro. Luego jugaremos. Las ganancias de opinión de enviar regalo son un 20% más grandes. Esto es muy tocho. Esto es muy, muy, muy tocho. Esto te salva de muchas rebeliones. Esto está muy, muy bien. Es compasivo. Vale, vale. Y aquellos gobernantes de esta cultura van a utilizar la interacción de mandar regalo con más frecuencia. Ok. Ok. O sea, que todos los personajes que sean caritativos efectivamente van a ser caritativos. No iban a dar dinero. Mola bastante. Vale. Nos dicen que los personajes de cultura malinque van a ser caritativos. Nos confirman ya que los malinques van a ser caritativos. Van a tener menos ingresos, un 3% menos de ingresos y más 5% de opinión general. Está bien, ¿no? O sea, 3% de ingresos es bastante, es un poco duro, seamos sinceros. Pero 5% de opinión en general está muy, muy, muy bien. Voy a buscar dónde están los malinques. Mandiga. Son los mandingos, ¿o qué? Son los mandingos. Ok. Son los mandingos, chicos. Se encuentran por... Mande Central. Quiero ver un poco qué región es. Vale, entiendo que es eso, el cuerno de África un poco, ¿no? Cuerno Sudáfrica y tal. Vale, interesante. Interesante. Los mandingos, chicos. Vale, no entiendo esta. Parroquialism. Esto es que es parroquiano, entiendo. Vamos a leer qué da y luego buscamos qué significa. Las propiedades de la ciudad van a dar más impuestos, más desarrollo y más levas. Vale, entiendo que es algo más centrado para las ciudades, ¿no? Que priorice un poco las ciudades. Aquellas propiedades de la ciudad pierden menos control. No, no entiendo. Hacen que ganemos menos control. Ok. Ok, ok, ok. Y nos confirman. Todos los personajes de cultura tamil. Vale, los tamil. Ahora buscaremos qué son. Van a ser parroquialistas. Parroquialistas. Es que entiendo que son parroquianos, ¿no? Pero no lo sé. Como gregar y un poco y tal. O no lo sé. Dice, todos los personajes van a tener menos coste de construcciones de la ciudad y menos coste de construcciones de las fortalezas. Y menos 20 de opinión de los paseos de las repúblicas. Duro esto, ¿eh? Muy, muy, muy duro, tío. Porque 20 de opinión probablemente no te paguen impuestos. Y estos son los que más dinero te pueden pagar. Los ciudadanos de esta cultura son muy competitivos e independientes. Invierten un montón de dinero y energía en asegurarse de que su ciudad es la más grande. Parroquialicen. Campanilismo. Campanilismo. Es el estado de la mente que se centra en unas pequeñas secciones. ¿Hay una definición de la RAE de esto? Campanilismo. A ver, este concepto no lo conocía. Voy a intentar insertarlo en mis conversaciones. Mentalidad localista. Tiene sentido, ¿no? Muy buenas, Nahuel. Mentalidad localista. Es una voz italiana por la cual entendemos el apego ciego por la propia ciudad, por sus costumbres y tradiciones. Y puede determinar un espíritu de rivalidad bastante vivo con las poblaciones vecinas. ¿A alguien de pueblo o de ciudad le suena esto? ¿Tenéis rivalidad con alguna población vecina? Porque en mi pueblo pasa. En mi pueblo hay pique con las poblaciones vecinas. Normalmente el campanilismo se manifiesta a través del odio y la envidia, con frecuencia, sin motivo, hacia los habitantes de ciudades de localidades cercanas, a pesar de que suelen ser muy similares a las propias. El término deriva de la palabra campanile, que en italiano significa campanario. De ello se infiere que el campanilismo, aún existiendo ejemplos a gran escala, caracteriza sobre todo a las divisiones culturales, sociales y deportivas entre pequeños pueblos o provincias. No obstante, este fenómeno puede darse también entre habitantes de distintos barrios de una misma ciudad. Mira, pues justo lo que estabais comentando, lo del barrio, fijaros, que también se aplica a los barrios. Campanilismo, chavales. Mira, todos los que habéis estado hoy en el stream hemos aprendido algo, ¿no? Campanilismo. Pero bueno, yo creo que la idea de ser como parroquianos lo aplica un poco también. En realidad hay pinturas de la edad moderna metiéndose con Úbeda, ¿en serio? Tío, eso es pique ancestral, ¿no? Springfield y Selvibill, gran ejemplo, gran ejemplo. Vale, la siguiente que nos presentan es Tinkmit. Tienen nombres claros de cojones. Animo a los traductores, ¿eh? Tinkmit. Vamos a ver qué es Tinkmit. ¿Pueden activar la ley de sucesión escandinava? ¿Sabéis que es especial? Entiendo, perdón, entiendo que a partir de la actualización solo podrán activar la ley de sucesión escandinava aquellos que tengan esta cultura, esta tradición. Algunos rasgos como valiente, gregario, gregario está bien dicho en español, generoso o maestro espadachín dan opinión popular. ¿Por qué pone algunos rasgos y procede a nombrarnos cuatro en concreto? ¿Será que hay algunos más o que son estos cuatro en concreto? Esto me genera la duda. En Escandinavia, las distancias entre lo salvaje y... No, en Escandinavia, las distancias... Bueno, no entiendo, o sea, no se traduce esto muy bien. Como que... O sea, como que se entiende que la autoridad central es inefectiva por culpa del terreno salvaje y por las distancias. Cuando las disputas deben ser resueltas y las decisiones tomadas, el Tinkmit se reúne. Una asamblea de gente presidida por un hablador de leyes, ¿no? Algo así. Muy buenas, bundes. Aún no me he cargado nada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo las novedades del Crusader Kings 3. Voy a ver si hay forma de traducir esto. Tinkmit. Bueno, es como una asamblea, ¿no? En cualquier caso. No sé si tendrá traducción. Es como una asamblea. Unidad tribal es el siguiente. Aquellos personajes con el rasgo de jerarquía familiar... Son vistos como prestigiosos y pueden reclutar más levas. Interesante. Esto va a ser bastante potente para las tribus entonces. Los complots personales tienen un 30% más de probabilidad de tener éxito contra aquellos personajes de nuestra propia casa. Ganamos prestigio cuando otorgamos títulos a miembros de la casa. Y perdemos prestigio cuando revocamos títulos a miembros de la casa. Y nos confirman que los beduinos van a tener esta tradición de unidad tribal. Van a tener menos opinión del señor de menos 5. Y más 10% de opinión de la casa. Tinkmit. Encuentro. No es como un consejo, sino como una asamblea, como un encuentro. Esta cultura enfatiza los lazos familiares y comunales. Lo que les empuja a recordar su heredad común, ¿no? Su tradición común. Ok. Guerreros de lo seco. O guerreros de... No sé. Guerreros de lo... Sí, de lo seco, ¿no? Drys seco. En plan, guerreros de las dunas, guerreros de... De allá donde no es... De todo aquello que no es húmedo. Vale. El rasgo de comandante guerrero del desierto va a ser más común. Va a aparecer con más frecuencia. Algunos rasgos de comandantes y rasgos de personalidad tienen... Eh... Bonuses en terreno seco. Ok. O sea que estos tíos básicamente van a ser la polla luchando en territorio seco. Tío, los camellos aquí van a reventar. Ganamos una decisión para reclutar comandantes de terreno seco. Mola. Guerreros del desierto. Sí, es un poco la idea, ¿no? Todos los edificios de cultura veja... No sé qué serán los vejas. Supongo que algo por Arabia. Ahora lo miraremos. Van a tener más límite de suministros en desierto. Más tamaño de guarnición en desierto. Más límite de suministros en terrenos secos. Y más tamaño de leva en tierras secas. Muy potente esto. Muy, muy, muy potente esta tradición si queremos combatir en el desierto. Me recuerda un poco, si os acordáis de la que vimos, de combatir en bosque. Que no sé si la tenían los castellanos. Buenas, Sara. No sé si lo tenían los castellanos, pero todas aquellas culturas que tengan este tipo de bonus de combatir en ciertos terrenos. Si queremos ser muy buenos combatiendo en ciertos terrenos, vamos a tener que hacernos con estos rasgos. Va a ser muy importante. Si llueve el comandante, dice, yo no trabajo que tengo ansiedad. Tal cual, tal cual, tal cual. Joder, muy interesante todo esto, ¿eh? Muy interesante. Creo que la semana que viene todavía tendremos un teaser más. Vale, y después ya volveremos a la novedad de los diarios de desarrollo. Dijeron que en principio la segunda semana de agosto íbamos a volver a la regularidad con los diarios de desarrollo del Crusader Kings 3, ¿vale? Está en la zona de Macuria. A ver. Yo me esperaría cuando salga gratis el CK3. ¿Casa Cultura de Oveja? Pueblo Oveja. A ver. Son un pueblo nómada que vive principalmente en las montañas de la costa del Mar Rojo en Sudán. No son orales, sino que son kusitas. Y... Ah, vale. Si me dices kush, yo como veterano del Imperato Rome sé de qué me estás hablando. Yo me esperaré cuando esté gratis el CK3. El CK3 está muy bien ahora mismo. Yo creo que a veces sois haters un poco por ser hater del CK3. Yo creo que está bastante bien, tío. Obviamente con el Royal Court va a dar un subidón tremendo. Pero está bien ahora, ¿sabes? En plan, sois un poco haters.